¡Vamos, vamos aquí! ¡Vamos, vamos aquí! ¡Venga! No completa la alzada, finaliza con un arranque de 77 kilos, quedándose con la medalla de oro en la categoría 49 kilogramos para nuestra campeona Beatriz Miró, 83 kilos auxiliares. ¡Vamos, vamos aquí! ¡Vamos, vamos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Beatriz! ¡Vamos, Beatriz! ¡Vamos, Beatriz! ¡Vamos, Beatriz! ¡Vamos, Beatriz! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Buena lanzada para la atleta Piro. Vamos a esperar. Vamos a ver el tercer intento del atleta. Vamos a esperar. De todas formas, vamos a hacer el llamado con 84 kilos para el atleta Beatriz Miró, 85 dos minutos reglamentarios para el atleta 85 o Un minuto. ¡Venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Bien fácil, pero bien fácil! No completó la alzada. Un fuerte para la prueba de cateneta. La actriz Miró. 10 minutos de calentamiento.